Gracias por acompañarme y bueno, por estar ustedes ahí, dándole trabajo a él, que es una persona encantadora. Yo también feliz de verte y acá despertando pasiones entre la gente, chico. Bien, y qué honor encontrarme con vos, que sos el famosísimo Ulises Putón Divino. Y te felicito, y felicito a tu programa porque te tiene a vos, ahí. Personaje hermoso. Cómo lo quiero a Ulises, me encanta, me encanta. Este es el mejor notero, pero lo amo, no, es lo más. Hola señor Putón, es un gusto hablar con usted. Gracias amigo, yo también, un beso para todos. Gracias, chau Ulises, cuídate, genio. Me gusta mucho Ulises Putón, les mando un beso grande a todos ahí en el piso y trátenlo bien. Gracias por la onda, me encantó conocerte Ulises. Qué linda. Qué linda. Ay, cómo la quiero. Bueno, vos Ulises sos una figura muy reconocida. Bueno, vos sabés que todos los famosos quieren tener tu nota.